Hola amigos de Nuestra Belleza Latina, yo soy Mayra Matos y yo soy Estefania Mogollón, estamos en plenas audiciones en Houston, la última ciudad, la última oportunidad pero felices porque ya vamos por la mitad de las audiciones y hay muchas chicas ya cansadas, vamos a ver cómo están. Yo tengo una idea, vamos a entrar a ver qué están haciendo estas niñas, que yo las he visto llorando, durmiendo, gente, vamos a ver qué es de todo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Necesitas quitarte las lagañas o algo? A ver, despierta, despierta. Se pide bien. Están grabando. ¿Qué vas a hacer hoy? Cuéntanos. Bailar, bailar. Tengo una silla que la puse, ¿la quieres ver? No, vamos a seguir viendo qué están haciendo los mojadores. Déjalo, vamos a ver. ¡Hola! ¡Hola! Estoy cansada. ¿Estás cansada? Sí. Mira, y por ahí yo he escuchado que te dicen la gringa, ¿cómo es eso? ¿O tú eres latina o eres gringa? ¿Los dos? ¿Los dos? Mi papá es de Texas, de aquí. Entonces, bueno, con los pelos así, los ojos azul, lo veo. Pero como latina que se respeta, hablas bien el español. Tiene la sangre. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a bailar? Voy a cantar. A cantar. ¡Ay, guau! Bueno, qué éxito. Vamos a seguir viendo qué está pasando. Mira, y aquí tenemos a una que le dicen la María Moñitos. ¿Cómo? Por allá. Vamos a ver. Por mi país le decimos, María Moñitos me convido. ¡Hola! ¿Cómo estás? En mi país le dicen a María Moñitos porque se le sube la frescita. ¡Claro! Mira que tengo los moñitos también. Ok, cada vez que te levanto las gritas. ¡Ah! Otra vez, otra vez. ¡Ah! Con esta presentación, ¿Usted cree que pase? ¡Ah! No, 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 no. A ver, a ver. Aquí tenemos a una que está usando la bandera de COVID. ¿Cómo será esto? Tengo mucho frío, hace mucho frío aquí. ¿Su país con ropa? Sí, mi país con ropa. ¿De dónde eres? Me quieren. De Colombia. Uy, pero miren lo que tapa esta bandera. O sea... ¿También puedo ser colombiana? Sí. Uy, hágalo, a ver, hermano, pues. Sí. Y me encanta. Vengo de Bogotá, Colombia. No, pero si trabajas en una floristería, eres de Medellín, eres de Bogotá. Bueno, pero es que yo soy de Bogotá también, porque los hombres me gusta regalar flores. Ah, sí. Eso sí. Miren, por aquí la ley está quedando. Aquí tenemos a una policía. ¡Ah! Pero no tienen bien sexys. Y se levanta la pelita y todas las cosas. ¡Ay, Dios mío! Esto está caliente. ¿A quién irá al arrago? ¡No me la agotá fue! ¿A quién estás buscando? ¡Ah! ¡Aún menos a Yomari! ¡Ausmeo! ¡Ay, ay! ¡Ausmeo! ¡Ay, ay! ¿Cuál de todos los crímenes? Ah, de todos, de todos. ¿De todos? ¿Cuál? ¿Y cuál es el peor? Sacando la belleza bonita... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vamos a ver quién gana. ¡Ay, Dios mío! ¡Yo estoy asustada! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!